La situación que se descontroló completamente, venían, pues lo debemos de decir, en son de paz, eran unas imágenes, quizá una grabación de promoción para la próxima función del 2 de septiembre, repito, se descontrola la situación, el tiro es directo en contra de varones. Claro que sí, pues la verdad, yo venía en la mejor disposición de arreglar las cosas porque, pues, es imposible que yo pueda poderme contra fresero, pues el peso es hombre y todo eso, pero mira, en esta ocasión a él no le importa, yo venía en la mejor disposición de hacer las paces y viene ahora con todo su combo, con la chismosa esa. Bueno, varonesa, nada más te digo una cosa, tú piensas que yo soy igual que todas las luchadorcitas con las que te has enfrentado, pero qué crees, estás equivocada, yo sí soy una verdadera luchadora y te la voy a rajar, así es que este 2 de septiembre nos vemos en la arena San Juan Pantitlán, porque aparte de que te quito el campeonato, te voy a dejar en ridículo delante de toda la piscina. Ese es lo que busca en corte Big Mami, quieres ese campeonato. Claro que sí, yo quiero el campeonato, quiero, pues ahorita ya el negocio traumado, voy a hacer su pesadilla y a mí no me importa si se hayan enfrentado a quien se hayan enfrentado, Big Mami viene con todo y ya se los dije, yo no me sé dejar, así es que traumados, ahí los veo. Muchísimas gracias.